Era una de las imágenes más buscadas. La Generalitat ha presentado la urna del referéndum. Son de plástico, traslúcido y con el logotipo del gobierno catalán. Se desconoce dónde están guardadas y también cómo podrán llegar hasta los colegios electorales. Desoyendo las advertencias judiciales sobre la ilegalidad del referéndum y tratando de proyectar imagen de normalidad, la Generalitat ha dado detalles de la consulta ilegal que mantiene en pie para este domingo. Más de 2.300 colegios en Riquecheca estarán abiertos para depositar el voto. Han anunciado que pretenden abrir esos colegios electorales desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y para ello también contarán con unas 6.200 mesas electorales. Desde la Generalitat ya van a votar a 5.300.000 catalanes y para ello también van a contar con la colaboración de más de 7.000 voluntarios. En esa rueda de prensa, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto al portavoz del gobierno y también el representante de Asuntos Exteriores, han dicho que no tienen miedo y que no están haciendo nada malo pidiendo esas votaciones y los catalanes que pretendan votar y también han criticado enérgicamente la que a su juicio es una actuación represiva por parte del gobierno central. El gobierno de Cataluña ha garantizado que todos los ciudadanos que quieran podrán votar el domingo. Oriol Junqueras no ha especificado cómo, pero afirma que si hay problemas para abrir los colegios electorales, habrá alternativas. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa o intenta impedir que haya un colegio electoral o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos, como le hemos dicho, los ciudadanos igualmente podrán votar. Junqueras no ha descartado la declaración unilateral de independencia, limitándose a decir que se respetará el mandato del pueblo y se actuará con responsabilidad. El consejero de Exteriores, Raúl Romeva, ha insistido en que la votación del domingo no tiene que ver con la independencia, sino con la democracia, y pide a la Unión Europea que decida qué proyecto respalda, el catalán o el español. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado que todo es posible desde el respeto a la ley y ha lamentado que algunos intenten imponer sus ideas. Frente a la globalización de la paz y de la solidaridad, algunos prefieran la división y el conflicto al margen de la ley al intentar imponer sus ideas por encima de los valores y de los principios más elementales de convivencia. El Ejecutivo catalán ha asegurado que los órganos de control estarán listos para el domingo. Al respecto, la Agencia de Protección de Datos ha advertido que los integrantes de las mesas se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros. El Ministerio de Fomento también ha tomado medidas. Desde hoy el Espacio Aéreo de Barcelona está restringido a avionetas y helicópteros. Mientras de nuevo continúan las movilizaciones, como ven, por distintos puntos de Cataluña. Si ayer fueron los estudiantes los que las protagonizaron, hoy son los payeses. Aquí, frente a la delegación del gobierno en Cataluña, han traído entre 50 y 100 actores para protestar del que reclaman como su derecho a votar el 1 de octubre y también dicen que se están vulnerando sus derechos civiles. El gran acto de los partidos independentistas se producirá esta tarde en torno a las 8 y media y lo protagonizarán todos los partidos en Montjuic.